¿Por qué sentimos los colores? ¿Por el escudo? ¿Por el pueblo? ¿Por mi tío, el panadero? ¿Por mi primo, el mecánico? ¿Por mi abuelo, el artista? ¿Por mi hermanita, que quiere ser enfermera? ¿O por mi hermano, que se casó este año? ¿Por mis sobrinos, mis amigos, mi abuelo, mi perro, mi gato? ¿Por el sentimiento? Música ¡Gracias! ¡Gracias!